Amber Cove Amber Cove Amber Cove You have to hit you a little more at this lecturers, catch you It has space here hola mi doña ¿cómo estás? bien, ya que te dañado está calentando está calentando un poco ay bro, ahora un poco está abajo ya que te dañado vamos a ver aquí ¿qué es? ya hay un poco voy a caminar no voy a caminar todo ah ha ha yo caminando por los zonas claro, pues yo voy a caminar Los vehículos vienen en carros ¿Y dónde sale? ¿Ah? ¿Y dónde sale? Ahí es el resuelo de la muro, ¿no? Claro Ahí es donde vamos, acá Los vehículos vienen en el tronco Aquí parece, hasta aquí Lo están a ver Aquí es un flujo El flujo de la muro ¿Qué hay de bonita? No, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué especie! ¡Vamos por la mitad, ¿no? 12 12 ¿Cuánto viene? 26 ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cin Pizza? ¿Por qué pasa? 6 ¿Por qué pasa? ¿Sí? ¿TheSí candidates? Also para el líder No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.